Ha sido una gran prueba para todos nosotros, yo creo que también es como un cierto llamado de atención a recuperar un poco más de conciencia sobre la forma de vida que estamos llevando actualmente y parte de la enfermedad creo que ha sido eso, una llamada de atención a que esta forma de vida no puede continuar. Entonces, lejos de verlo también como algo malo, yo creo que también es como una oportunidad para hacer cambios y ajustes en nuestra vida y salir adelante, reforzar vínculos con la familia, estar al pendiente de la gente que uno quiere. Es un momento también como para hacer introspección y mirar hacia dónde vamos. Parte de eso es identificarse, ver como esas metas, atrevernos a ser uno mismo, más que verlo como un objetivo, es simplemente ser tú. Yo creo que ese es como el objetivo en la vida a veces y muchas veces tenemos mucho miedo a hacerlo, más que el COVID a veces, el COVID es una excusa creo, a veces para no enfrentarnos a esa parte de nuestra vida. Bueno, siempre estuve feliz.